Hola cripto amigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy ha estado oscilando entre la zona de los 54 mil dólares e inclusive un poco arriba de los 57 mil en precio por Bitcoin. De cierta forma sigue consoleando y sigo afirmando también que esta zona de retroceso durante una tendencia macroalcista son los puntos óptimos para acumular más satoches. Ahora, tenemos como gran amenaza el tema de los contratos de opciones que se expiran o su fecha de vencimiento está para el último viernes de este mes, que sería el 26 de marzo. Vamos a hablar un poquito de ello, pero también les quiero mostrar datos importantes de cómo en este momento la cadena nos está diciendo que están llegando más de 35 mil usuarios a comprar y a tener Bitcoin al día y en los intercambios estamos hablando de alrededor de unos 100 mil usuarios. Al ser Bitcoin una moneda con una cantidad finita, 21 millones de Bitcoin, esto nos dice que mientras que estos números se sigan incrementando de esta forma, continuamos en esa tendencia alcista, solo que tenemos retrocesos y que es la oportunidad para acumular más satoches en estos puntos. Ahora, les voy a mostrar el indicador de isopiar, les voy a mostrar un cuadro con el cual apoyarse, que es el que les vengo replicando en Twitter, de la variación en torno al flujo, a las ventas, compras, transacciones entre ballenas, lo que denomino tiburones, delfines, los pulpos, los peces, los minoristas, que si tú sabes manejar esa información, vas a saber si de momento se está construyendo un movimiento alcista o tal vez podemos ver un retroceso en el corto plazo, pero que esos números también nos están respaldando, que en el mediano plazo continuamos en una tendencia alcista. Ahora, si a eso le sumamos noticias como la de hoy, donde Morgan Stanley al parecer está tratando de darle cabida a los inversores de gran patrimonio, de gran poder adquisitivo, para que compren Bitcoin a través del banco a unos fondos establecidos por ellos. Y esto se estará realizando el próximo mes, es decir, ahora sale la noticia, pero el próximo mes se dará luz verde para el servicio, que tiene algunas condiciones, que es simplemente para aquellas personas que tengan activos o cuentas por más de 2 millones de dólares, empresas, fondos que lo tengan por más de 5 millones de dólares, y solo podrán colocar o comprar en Bitcoin el 2.5% de ese capital. Pero aquí la noticia es importante, es el primer banco en los Estados Unidos que da apertura para comprar Bitcoin a través del banco. Ahora, algunos dirán comentarios como que, bueno, pero no, que Bitcoin no necesita de los bancos. Y es real, Bitcoin no necesita de los bancos. Los bancos quienes están necesitando de Bitcoin son los bancos, y es lo que vemos. Los bancos no pudieron con Bitcoin, ven que Bitcoin es una amenaza real para ellos, y simplemente se unen a la fiesta. Se tienen que unir o van a desaparecer. Ahora, eso de que desaparezcan totalmente los bancos es difícil realmente. Eso es algo que puede tardar demasiados años y tendría que haber una adopción más y a Bitcoin. Tal vez convivan los dos, Pero ya vemos como los bancos, simplemente con este movimiento, de cierta forma validan a Bitcoin como un activo. Pero no necesitamos de esa validación, necesitamos que los usuarios compren Bitcoin a su manera, los guarden y los holden en sus carteras. Pero esto lo que hace es que simplemente da cabida para que estos inversores grandes de poder adquisitivo vengan a comprar Bitcoin tal y como lo han hecho también las instituciones. Y veremos una onda de grandes inversores en los próximos meses comprando Bitcoin, que son el dinero que nos van a llevar a nuevos máximos. Recuerda que aún pueden comprar antes de que estos grandes inversores lo hagan, tal como te lo colocaba en Twitter. Entonces, el precio de Bitcoin sigue respetando el soporte, el primer soporte aquí de las ballenas en la zona de los 55 mil dólares. Hemos visto que el precio de Bitcoin ha incluso llegado aquí a la zona de los 53 mil 300 dólares. He dicho que lo importante es que el precio del día cierre arriba de esos 55 mil dólares para respetar ese primer soporte que es un poco más débil que el que tenemos muy fuerte en la zona de los 47 mil, 48 mil dólares, que sería como mi zona máxima de retroceso durante esta corrección. Ya que allí se han hecho las grandes compras de las ballenas, de las cuales hablamos en anteriores vídeos, en la zona de los 48 mil dólares. La principal amenaza que tenemos en este momento son el tema de los contratos de opciones que se cierran el último viernes de este mes, es decir, el 26 de marzo. Hemos visto cómo las ballenas han tendido a mover el precio a la baja una vez se dan el vencimiento de estos contratos. Veremos qué tanto se realiza en esta ocasión. El precio máximo de sufrimiento al que le conviene a los vendedores está en el área de los 40 mil dólares, aunque este precio puede subir en los próximos días. Ellos intentarán mover el precio, pero veremos si lo pueden hacer de forma exitosa, porque como les digo, para mí ese soporte de los 48 mil dólares es bastante fuerte. Y más sin embargo, tenga muy en cuenta que comprar después de esos vencimientos por lo general ha sido muy bueno en torno a dónde va el precio de Bitcoin. En las líneas azules ustedes ven las fechas en que han expirado esos contratos de opciones. Los últimos fueron aquí el 26 de febrero. ¿Qué pasó después de eso? Pues que el precio llegó inclusive hasta los 62 mil dólares. Nuevamente tiene un retroceso, pero entre cierre y cierre el aumento del precio de Bitcoin oscila entre un 31%, que es lo que por lo general se está apreciando, como digo, entre cierre y cierre. Y es una oportunidad de compra hacerlo después de ese tema de los contratos de opciones. Por otro lado, ¿cómo se encuentra el tema del indicador Aso PR en una temporalidad de un día? Bueno, sabemos que este indicador, la línea naranja cuando cruza ese Aso PR 1, que la línea blanca nos muestra los mejores puntos de compra o relativamente en ocasiones cuando se acerca en temporalidad de un día que en otras temporalidades nos arroja más información. De momento, ¿qué tenemos? Que a día de ayer, esto se actualiza cada 24 horas, pues aún lo tenemos distante de esta mejor zona de compra. Eso no quiere decir que obligatoriamente en los próximos días tenga que bajar este punto para mostrarnos esa mejor zona de compra como sí lo hizo aquí en el retroceso de los primeros de marzo a la zona de los 44 mil, 43 mil dólares que nos marcaba aquí esta señal. Y esto lo digo porque en tendencias alcistas a veces se demora en ir a mostrarnos esa mejor señal de compra y ya obviamente lo haces durante la siguiente corrección. Ejemplo, aquí nos mostraba esa mejor zona de compra en el área de los 10 mil en septiembre de 2020. Pero después de eso, fíjese que tardó bastante para mostrarnos la siguiente zona de compra. Inclusive lo hizo en otra temporalidad y a ello me voy precisamente con la temporalidad de tres horas en este indicador. Una media de tres horas, perdón. Si ustedes se fijan en esta temporalidad durante febrero y marzo nos ha mostrado algunos puntos de compra. Yo les he publicado en Twitter algunas de ellas. Lo que ocurre es que por lo general recuerde que este indicador lo que hace es marcarnos por ejemplo aquí durante este retroceso del área de los 58 mil dólares aquí a la zona de los 43 mil dólares fíjese que en varios puntos nos dio esas zonas de compra que es cuando vulnera como le digo esta línea naranja a esa línea horizontal blanca que es el EISOPIAR1 ahí nos muestra los mejores puntos de compra. Lo que ocurre es que en esta temporalidad nos los muestra en varios momentos y lo hace precisamente cuando las personas que están vendiendo en ese día lo están haciendo en su mayoría en pérdidas versus el precio que compraron. Eso es como un reinicio del mercado y es algo saludable y por eso después de que ocurre esto se dan unas alzas en el precio como podemos observar aquí pero después de eso puede venir otra corrección tal como ocurría aquí en febrero y nos lo mostraba el indicador. En este momento ¿qué ha sucedido? Bueno aquí en este primer descenso después de que llegamos a los 62 mil dólares tuvimos un retroceso importante a los 56 mil 55 mil allí nos marcó una zona aquí nos ha marcado otra zona en el punto bajo de los 54 mil 53 mil dólares y eso no quiere decir que ya no nos vuelva a marcar puede que en los siguientes días nos marque otra entrada en esta temporalidad de una hora media de tres horas es ya para un trader o unas operaciones de forma más frecuente y en la temporalidad de un día ya es como para una persona que tiene Bitcoin como un holder a largo plazo o a mediano plazo que históricamente ya sabemos que nos ha dejado las mejores zonas de entrada ahora ¿de qué depende que esto vuelva a darnos esta mejor zona de entrada? bueno ya les voy a mostrar el cuadro que nos da los indicios si realmente se puede dar esa mejor zona de entrada o no o la iremos a buscar a un precio más alto en torno al corto plazo este cuadro que les estoy publicando en Twitter con las compras y ventas que se están realizando a acuerdo cada corte de Bitcoin pues les puede decir si el precio tiene posibilidades de ir al alza en el corto plazo o si de pronto va a ir a corregir un poco más y les explico un poco estas publicaciones que estoy haciendo están basadas en este cuadro donde muestra la distribución de Bitcoin que estoy mostrando allí principalmente lo que hacemos es que dividimos las tenencias de Bitcoin acuerdo cada corte que le llamo una corte bueno por ejemplo las direcciones que tienen más de 10.000 Bitcoin que sabemos que por lo general son intercambios o ballenas muy grandes es decir inversores de gran patrimonio y que en este momento vemos que por ejemplo hay solo 91 direcciones que tienen más de 10.000 Bitcoin ahí están las de Bainas las de Okex las de Huboy y como a mucho considero que deben haber unas 10 direcciones fuera de los intercambios que pueden ser dueños de más de 10.000 Bitcoin pero el resto son de los intercambios que lo que hacen es que administran los Bitcoin de los traders que los dejan allí para operar ahora aquí si tenemos realmente los inversores de gran patrimonio las ballenas direcciones entre 1.000 y 10.000 Bitcoin abajo de ellos están los tiburones que son los que tienen entre 100 y 1.000 Bitcoin abajo los delfines entre 10 y 100 Bitcoin abajo los pulpos entre 1 y 10 Bitcoin y por último dejo a los peces entre 0 y 1 Bitcoin aparte de ello aquí les estoy mostrando el saldo de Bitcoin a fecha actual o a la fecha que coloque por ejemplo aquí a fecha 15 de marzo tenían 2.580.441 Bitcoin y a fecha hoy hasta el momento de grabar el video tienen 2.576.236 Bitcoin entonces ¿qué por ejemplo está pasando aquí? bueno que las ballenas azules entre comillas han vendido 4.205 Bitcoin pero como les digo estos 4.205 Bitcoin realmente fueron Bitcoin que se compraron en los intercambios y se han retirado ¿de dónde les saco esa información? bueno yo les puedo decir que en este momento esta es la cantidad de Bitcoin que tienen las ballenas azules por decirlo así que prácticamente son los intercambios pero hay algunos inversores de gran patrimonio que también tienen más de 10.000 Bitcoin aunque son pocos si a eso le resto los Bitcoin que a fecha ayer habían los intercambios me quiere decir que quedan 146.000 Bitcoin estos son los Bitcoin que pueden tener inversores de gran patrimonio el resto estos 2.400.000 son Bitcoin de trader que lo tienen en los intercambios para ello puedo venir aquí a la métrica que me arroja Glassnode y ustedes pueden observar que esa es la cantidad en este momento que tienen los intercambios y que parte de ellos si es de ellos pero la mayoría como les digo son de sus traders y vemos como esa métrica sigue disminuyendo sigue escaseando lo cual es bueno para el precio en el mediano plazo volviendo al cuadro aquí lo que encontramos es que bueno esos 2.576.000 Bitcoin que hay o que tienen hoy las ballenas azules que la mayoría es de intercambios pues vemos que residen o están alojados en 91 direcciones que entre ayer que bueno aquí lo tengo al 15 de marzo ya que el 17 de marzo no se ha terminado totalmente no lo he terminado actualizar pues vemos que no ha habido cambio de direcciones pero aparte de ello aquí en el cuadro les muestro un cambio diario también tengo un cambio semanal pero quise mostrarles el cambio mensual y el cambio anual para que ustedes vean el potencial de los datos que tienen acá entonces que estamos observando que está pasando en este momento en el mercado cualquiera diría que las ballenas entre 1.000 y 10.000 Bitcoin pues están vendiendo mire que entre el día 15 y lo que va corrido de hoy han vendido o han transferido de sus direcciones más de 67.000 Bitcoin y han desaparecido 52 direcciones que suponemos que tenían estos Bitcoin y es lo más lógico pero si ustedes pueden ver aquí ven que los tiburones que son los que tienen entre 100 y 1.000 Bitcoin pues han incrementado su balance en número Bitcoin es decir que los Bitcoin que se fueron de aquí de las ballenas de entre 1.000 y 10.000 Bitcoin bueno aparecen aquí en las direcciones de los tiburones ¿qué quiere decir? prácticamente que estos lo que hicieron fue que distribuyeron sus Bitcoin en direcciones más pequeñas de 1.000 a 10.000 Bitcoin la pasaron a direcciones entre 100 y 1.000 Bitcoin veamos que aquí nacieron 95 direcciones entonces esto nos muestra que las ballenas no es que estén vendiendo sino que están alojando sus Bitcoin en direcciones más pequeñas ahora que lo que piensen hacer es moverlos en cantidades más pequeñas hacia los intercambios para que no lo notemos si puede ser una hipótesis pero mientras que este número no se tone verde como si lo ha hecho aquí en el cambio mensual que de momento es que quiere decir que se está comprando más Bitcoin del que se vende así las ballenas vendan o la otra versión es que tal vez las ballenas quieran de cierta forma decir que están vendiendo tratar de mandar ese mensaje cuando realmente siguen sosteniendo sus Bitcoin en direcciones más pequeñas si vemos lo que hacen los delfines que son los que tienen entre 10 y 100 Bitcoin bueno vemos que si vendieron partes de sus tenencias 955 Bitcoin pero vemos como prácticamente pareciese que lo hubiesen más bien alojado en direcciones de entre 100 y 1000 Bitcoin porque esta fue la cantidad de Bitcoin en donde se incrementó notablemente y si sumamos estos 955 y estos 67 mil pues prácticamente nos da estas tenencias incluso nos da para pensar que esta parte de estos Bitcoin que se compraron últimamente en los intercambios ahora miremos allá al retail o lo más minorista los pulpos los que tienen entre unos 10 Bitcoin fíjese que en este momento han subido sus tenencias en 1237 Bitcoin y se han sumado 610 direcciones lo mejor de todo y esta es la métrica que más me encanta ver subir y es que el saldo de los minoristas aquellos que tienen entre 0 y 1 Bitcoin pues vemos como ya incrementaron sus tenencias en 1826 y el número de direcciones creadas entre el 15 de marzo y lo que va del 17 de marzo son más de 96 mil direcciones recuerda que yo te decía anteriormente que por día se están creando más de 35 mil direcciones aquí lo vemos prácticamente más que soportado y eso se traduce en personas en nuevos participantes ahora comparemos con lo mensual y con lo anual que ocurre que lo que nos deja ver el cambio diario es que en este momento a pesar del retroceso se está comprando más Bitcoin y al parecer tanto tiburones como minoristas están aprovechando el retroceso para incrementar sus tenencias que es lo que no pasa de cierta forma de forma mensual y por eso es que en el mes hemos visto cierto retroceso después de que llegamos a la zona de los 62 mil dólares y es que vemos que en el cambio mensual fíjese que a los intercambios se arrojaron más de 20 mil Bitcoin es decir aquí podemos ver que tanto ballenas como delfines como pulpos estuvieron enviando Bitcoin a los intercambios para vender y a pesar de que se realizaban esas ventas pudimos llegar a un máximo histórico de 62 mil dólares pero obviamente esto pasa factura y debido a esto vemos un retroceso y entonces en qué te tienes que fijar tú que si este número se sigue incrementando y las ballenas tiburones y de ahí para abajo siguen acumulando sus tenencias así barajen entre ballenas y tiburones pues el precio tiene que ir al alza se tiene que recuperar pronto si este número sube es probable que no vayamos ni siquiera a visitar la zona de los 48 mil dólares y que la isopía no nos dé en este momento una mejor zona de compra sino más adelante si vemos que este número se torna verde obviamente esas posibilidades de ir a los 48 mil y de buscar esa mejor zona de compra en la isopía si se puede dar por eso es que este cuadro te puede servir y te dejo con lo último y es simplemente ver cómo desde hace un año las cosas marchan de forma fenomenal ¿por qué? bueno fíjese que ya se han retirado más de 223 mil bitcoin de los intercambios y eso es lo que nos muestra la gráfica que he venido repasando y por eso el precio ha venido yendo al alza mientras que este número sea grande y sea rojo pues quiere decir que el precio va a continuar al alza fíjese que de las tenencias que tenían los intercambios o de las direcciones se han desaparecido 14 direcciones en este último año que tenían bitcoin por cantidades mayores a 10 mil bitcoin y algo importante es que gran parte de estos bitcoin pues fíjese que los han comprado los peces aquellos que tienen entre 0 y 1 bitcoin fíjese que las tenencias de bitcoin entre el 16 de marzo de 2020 y el 16 de marzo de 2021 se han incrementado en más de 102 mil bitcoin pero lo mejor de todo es que el número de direcciones que tenían esa cantidad de 0 a 1 bitcoin el 16 de marzo de 2020 eran 29 millones 267 mil 43 direcciones pero a la fecha a hoy ya son más de 36 millones las que tienen la cantidad de 0 bitcoin a 1 bitcoin que quiere decir eso que prácticamente se ha aumentado el número de participantes en 7 millones durante un año el número de usuarios de bitcoin eso nos muestra como la solidez del precio realmente se respalda en su número de usuarios pero no solo eso no solo son los minoristas sino que miren lo que ha pasado con las ballenas si las ballenas de cierta forma han venido vendiendo durante el último mes eso ha sucedido pero si analizamos lo que ha pasado durante el último año observamos como el número de direcciones que tienen entre 1000 y 10.000 bitcoin se ha aumentado en 195 esto respalda el ingreso de las instituciones Tesla Square todos aquellos que han venido comprando bitcoin MicroStrategy y que las ballenas han aumentado sus tenencias en más de 400.000 bitcoin con esto lo que podemos resumir es que el interés en bitcoin se sigue incrementando y el número de sus usuarios también lo sigue haciendo y como tenemos una oferta limitada pues el precio en el mediano plazo solo debe ir al alza mientras que estos números sigan mostrándose en esta forma en este momento que estoy grabando el video podemos observar que el precio de bitcoin tiene una vena de recuperación estas son velas de 4 horas y observamos que se trata de localizar arriba de los 56.000 dólares lo que yo estoy haciendo la forma en que opero en este momento y que recomendaría hacerlo y teniendo en cuenta final de mes tenemos la liquidación de los contratos de opciones que en esta ocasión pueden que no generen una presión bajista pero que lo han venido haciendo y hay que contemplar ese panorama entonces en este momento como estoy operando yo bueno lo que hago sigo operando aquí en y como pueden ver tengo una posición alcista con 3.000 dólares desde los 55.300 dólares que en este momento tiene una pequeña ganancia ¿a dónde voy con esto? primero que todo pues que continúo con mi estrategia de operar solo al alza si observan aquí mis operaciones únicamente están puestas en lo que es al alza todas tienen un toro pero aparte de ello si observan aquí en el perfil continúo voy aquí a la parte del historial de trading posiciones abiertas y posiciones cerradas continúo acumulando satochis en esta ocasión me ha tocado acumular de a más poco las ganancias han sido más pequeñas ya que el precio ha estado pues corrigiendo y de forma lateral pero a pesar de que está de esta forma pues yo he tenido operaciones al alza ganándole a todas las criptomonedas y acumulando satochis en este momento voy por 0.57 en ganancias 0.57 bitcoin y que recuerde que mi intención es llegar a un bitcoin en ganancias antes de que se termine la tendencia alcista porque en ese momento voy a tener que cambiar mi estrategia ahora como ustedes pueden lograr lo mismo bueno con los con lo que les he venido repitiendo muchas veces siguiendo la misma estrategia y haciendo una buena gestión de su capital versus las operaciones que tienen puestas a que me refiero con eso bueno simplemente pueden venir a mi página web aquí es donde tengo los tutoriales de quanfury pueden observarlos por favor y aprender a operar antes de hacerlo y venir a descargar este cuadro de excel que es con el cual ustedes pueden controlar su cuenta y a que me refiero con eso bueno fíjense que yo aquí tengo medio bitcoin en depósito que es lo que me he ganado tengo un poco más cero punto cincuenta y siete pero digamos que tengo medio eso en este momento al precio de cincuenta y cinco mil cuatrocientos que lo tengo desactualizados ya están cincuenta y seis mil bueno eso me da un valor de que yo tengo en dólares veintisiete mil setecientos dólares ahora tengo varias posiciones puestas pero la resumo de esta forma tengo una de tres mil dólares la que les acabo de demostrar puesta en los cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y dos y tengo otra serie de operaciones que me acumulan alrededor de quince mil dólares que simplemente se los recargo todo aquí a ethereum pero que realmente la tengo en otras operaciones ¿cuánto me suma estos dos posiciones? me suman dieciocho mil dólares mi recomendación es que sobre todo para los que no saben mucho de análisis técnico de análisis de la cadena pues simplemente operen con el valor menor al que tienen dentro de su cuenta mire yo tengo medio bitcoin pero no me estoy apalancando simplemente opero con el capital que puedo apalancarme sí pero aún tengo espacio de que si Bitcoin retrocede digamos que vaya aquí a los cuarenta y ocho mil dólares que para eso precisamente es este cuadro aquí en la parte de el precio promedio de la posición ustedes pueden venir aquí a establecer estrategias donde principalmente aquí de una forma sencilla yo les puedo decir mire tengo tres mil dólares que coloqué al alza en los cincuenta y cinco mil trescientos sesenta y dos ¿qué pasa si Bitcoin va a los cuarenta y ocho mil? yo puedo colocar ahí seis mil dólares y más llego a veinticuatro mil dólares en posiciones y aún no me estoy apalancando eso que me permite no ser liquidado así el precio de Bitcoin y de las criptomonedas baje un treinta por ciento y eso es lo que deben hacer ustedes para evitar ser liquidados entonces en ese caso de que yo venga aquí y el precio baja a los cuarenta y ocho mil coloco una operación por seis mil dólares ¿en dónde se va a promediar mi precio de entrada? en los cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares ¿qué ocurre? baja los cuarenta y ocho mil seguramente de un mechazo se recupere y apenas suba los cincuenta y mil dólares le quito le resto capital le puedo restar unos cinco mil dólares quedo con el resto con cuatro mil y de esa forma disminuyo el riesgo pero mejoro mi entrada en torno a la posición que tengo para eso es que está este cuadro y los tutoriales que tengo en mi página web para que tú aprendas a manejar tu cuenta de una muy buena forma y repita mis resultados que estoy haciendo y que recuerden mi intención de mostrar esto no es decirles que se pueden hacer millonarios sino que sí se puede acumular satoshis en una tendencia alcista sin mayores conocimientos eso sí haciendo una buena gestión del riesgo y el capital para quienes aún no han descargado la aplicación de quanfury y desean hacerlo en la descripción del video les dejo esta parte de mi código para que lo utilicen si desean si no utilicen el de alguien más para que cuando descarguen la aplicación y la fondeen les den el correspondiente a una acción o tal vez algún balance en bitcoin en ethereum que es el incentivo que da quanfury a las personas que utilizan por primera vez la aplicación tanto tú que estás empezando a utilizar la aplicación como yo vamos a recibir ese incentivo amigos espero que este video les haya servido si fue así por favor manita arriba replica la información y los espero en un próximo